Música Asijer, asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, las de convivencia, llenitas de sabor, presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Soy Beli Luna y el día de hoy les voy a hablar sobre el significado y la importancia de la divulgación de la ciencia. Corre a video. La divulgación de la ciencia es aquella información que comunica y pone al alcance del público en general las tareas, el trabajo, los descubrimientos y los avances del conocimiento científico realizados por quienes los investigan. Se realizan en cualquiera de los formatos que existen en los diferentes medios de comunicación, como documentales de televisión, revistas de divulgación científica, artículos en periódicos generales o páginas de internet dedicadas a esta labor. La divulgación de la ciencia también recibe el nombre de periodismo científico. La ciencia puede ser divertida, interesante y apasionante. Puede hacernos comprender cómo funcionan partes de la naturaleza. Este conocimiento podemos utilizarlo para mejorar nuestra vida. El buscar respuestas a nuevos y viejos enigmas ayuda a encontrar y buscar nuevas soluciones. Nos ayuda a conocer y a conocernos. Nos transforma como sociedad y como individuos. Soy Beli Luna para Biosfera Podcast. Nos vemos en la próxima emisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez. Hoy es miércoles, miércoles de Semana Mayor. Emisión número 51 de Biosfera Podcast. Con un tema que ustedes nos han solicitado. Abordemos de una manera en la cual relacionemos precisamente la divulgación científica con la educación, los planes educativos vigentes que actualmente hay en nuestro país. Y para ello yo me permití invitar a un estimado amigo, alguien que conozco hace algún tiempo, que se ha distinguido por su tesón, por no quitar el dedo del renglón, poniendo granito tras granito de arena para tratar de llevar el conocimiento científico a estudiantes de educación básica y educación media. Tan es así que ha logrado ya lugares significativos en uno de los eventos más importantes de ciencia y tecnología que hay en nuestro país, que es la Expo Ciencias, en la última edición que se llevó a cabo el año pasado, el 2022, en San Luis Potosí. Él es José José Esteban García Fernández, el profesor José Esteban García Fernández, originario de Mazapa de Madero y desde hace 12 años labora como profesor rural en la telesecundaria Zona 10, sector 6 de Motocintla. Es conocido por su entrega y pasión en su labor de enseñar la ciencia de manera práctica y divertida. Se aventura a salir de las cuatro paredes de las aulas de la enseñanza tradicional para hacer de una manera práctica el conocimiento de la ciencia y llevar a sus alumnos a conocer museos y centros tecnológicos, comparte sus estrategias con compañeros docentes de su zona y le fascina, eso me consta, participar en Expoferias Científicas, razón por la que en el año 2011 fue comisionado en el Departamento de Educación Telesecundaria para promover su proyecto de ferias de ciencia y tecnología en telesecundaria, ferias que se llevaron a cabo en diversos municipios del estado. Ha sido invitado para colaborar en programas educativos de televisión, en el sistema chepaneco de radio y televisión, así como en otras plataformas, principalmente en streaming. El invitado del día de hoy es el profesor José Esteban García Fernández, ya está listo por ahí, esperemos que ya se conecte, vamos a ver si ya está por ahí. José Esteban, muy buenas tardes, profesor, qué gusto verte, bienvenido a Biosfera Podcast. Muy buenas tardes, amiguito, qué tal, gusto en saludar a la audiencia y precisamente felicidades por hacer periodismo científico en Chiapas y pues amigo, por poner a Chiapas a nivel internacional. Eres pionero en este trabajo tan difícil de lo que hemos platicado tras de cámaras. Sin embargo, es un desafío tan grande hacerlo y tú eres uno de ellos que nos ha puesto la muestra, ¿no? Y que te he seguido desde que estabas con tus programas en Canal 10 y siempre he dicho que tu material, el material que tú tienes, este, debería ser distribuido de manera formal en el sector educativo y créeme que sería una herramienta muy poderosa para dar nuestras clases en las aguas. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias por tus palabras, profesor José Esteban. El proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 que iniciamos este andar desde hace casi 25 años en el estado de Chiapas se ha diversificado y gracias a las nuevas tecnologías de la información es posible llevar este componente Biosfera Podcast que se transmite en diversas plataformas. Una de ellas es Facebook Live y el día de mañana lo estaremos subiendo en nuestro canal de YouTube en el canal de Biosfera 10. Intentamos llevar el conocimiento científico pero también hacer periodismo ambiental que es la especialización en la cual hemos incurrido desde hace ya más de dos décadas. Me voy a permitir dar lectura a un par de líneas precisamente sobre los retos de la divulgación de la ciencia y su inclusión en la educación en México. Y es que la ciencia y la tecnología, mi estimado José Esteban, han tenido un impacto significativo en el desarrollo de la sociedad mexicana y son esenciales para el progreso en diversos campos como la salud, la economía y la industria. La educación. La educación es fundamental para formar ciudadanos críticos y capacitados que puedan hacer uso de la ciencia y la tecnología para enfrentar los retos que plantea el mundo actual. En este contexto, la divulgación de la ciencia y la tecnología son una herramienta importante para acercar el conocimiento científico a la sociedad y fomentar la cultura científica. La divulgación de la ciencia y la tecnología en México han tenido un desarrollo, decíamos, significativo en las últimas décadas con la creación de diversos espacios y programas para promover la cultura científica en la sociedad. Entre las iniciativas más destacadas para promover la cultura científica entre la población pues se encuentran los museos de ciencia, las ferias y festivales científicos, programas de televisión y radio sobre ciencia y revistas científicas de divulgación y las redes sociales. Así las cosas, profesor José Esteban. Muchísimas gracias, te reitero, por haber aceptado esta invitación y si alguien sabe de divulgación de la ciencia, eres tú. Platiquemos un poco cómo nace tu gusto, cómo te involucras en la divulgación de la ciencia porque eres una persona muy inquieta que te ha llevado a trascender fronteras, ya has obtenido segundos, lugares, lugares muy destacados también en diversos eventos. Platícanos de esto, profesor. Fíjate, amigo, que la curiosidad del ser humano es la que nos lleva siempre a descubrir nuevas cosas. De niño, de niño fui un niño que siempre me preguntaba por qué el día y la noche, por qué esto, por qué lo otro. Tuve padres, soy el último de siete hermanos y tuve papás ya bastante grandecitos, pero que me dieron la oportunidad de descubrir, la oportunidad de experimentar. Tuve excelentes maestros, pero también en el caminar tuve profesores que pues dejaban mucho que desear. Y yo creo que prácticamente esas necesidades que tuve de aprender matemáticas, ciencias, me puse en los zapatos del cómo yo me gustaría aprender, ¿no? Cómo me gustaría que mis profesores hubiesen sido conmigo. Y a raíz de eso comienzo a interesarme por la física, a tal grado que pues estudié para físicos matemáticos en la prepa. Y desde allí comenzó mi interés por ser maestro, por ser docente. Una de las cosas que me llevó a prácticamente cambiar mi forma de enseñanza fue precisamente eso, que se me dificultaba en la escuela aprender ciencias. Y yo me preguntaba por qué, o sea, por qué me hacen, por qué me encargan un sistema solar. Pero yo quiero observar los planetas, quiero aprender más de ello, ¿no? Y todo eso dije, bueno, cuando yo sea maestro, cambiaré un poquito la dinámica de cómo dar las clases. Y precisamente entro a la normal superior en la especialidad de física. Tuve un excelente maestro ahí que ya partió, el maestro Conrado Borrás, quien me llevó al laboratorio, me enamoré del laboratorio. Y pues realmente, con mis compañeros maestros también ahí en formación, pues nos platicábamos de cómo enseñar ciencias, ¿no? Tengo una compañera que es divulgadora de la ciencia también aquí en Chiapas, y se llama Lumina, que fue la que nos llevó un telescopio a la normal superior. Ahí descubriendo, la primera vez no observamos nada, porque no es tan fácil manejar, por ejemplo, los telescopios. Y ahí comenzó mi travesía. Hubo una ola de contagios de influenza, me acuerdo que se suspendieron clases. Yo era estudiante y acudí al sistema Chiapaneco Radio y Televisión para poder hacer nuestras prácticas allí para dar clases vía televisión. Creo que por ahí te encontré, amigo, más de alguna vez cuando yo era estudiante en el Canal 10, en el sistema Chiapaneco de Radio y Televisión. Y nuestra intención era dar clases para que los niños aprendieran un poquito, ¿no? Por ahí también me acerqué con Mari Carmen Figueroa, que ha sido productora de programas en la televisión Chiapaneca, y colaboré para el programa El Planeta de los Caruchitos, Asómate a Canal 10, que también estuvo muy padre, y Experimental Canal 10. También colaboramos ahí con algunas actividades. Pero lo que más ha marcado en mi vida profesional, como docente y como divulgador, son las necesidades que nuestros niños y jóvenes tienen en las comunidades rurales, amigo. Y tú has recorrido Chiapas y te has dado cuenta de las carencias que tienen o que tenemos. Yo soy de un pueblo, de un pueblito pequeño, donde no tenemos museos cercanos, no contamos con algunas tecnologías. Estás en motocintia, ¿verdad? Sí, yo soy, yo soy este... Disculpen por la... Por el calorcito aquí en Tuxla. No te preocupes, 39 grados centígrados. Sí, venía caminando. Entonces, sí, soy de Mazapa de Madero, y es un pueblito muy pequeño. Yo le platico a mis alumnos que el cine lo conocí a los 18 años, ¿no? Crecimos con muchas limitantes, pero creo que eso nos forjó a salir de nuestra zona de confort. Y yo creo que de lo que he aprendido en otros lados, también quiero llevárselos a los jóvenes de mi pueblo, de la región Sierra. Carecimos en telesecundaria, por ejemplo, amigo, carecemos de laboratorios. No tenemos laboratorios, puesto que las escuelas telesecundarias son de dos o tres aulas, son escuelas pequeñas, y que en el 2011, recuerdo muy bien, se me ocurrió un proyecto que la idea era crear kits para laboratorios móviles. Que el docente llevara un laboratorio móvil a su aula, ¿no? Para poder hacer experimentación con los alumnos. Esa iniciativa siempre la cargué y fue lo que me llevó, por ejemplo, a proponer lo de un remolquito científico, que es un prototipo de laboratorio móvil para que los maestros realicen sus prácticas con los alumnos, que ahí tengan acceso a los microscopios, a los telescopios, a los lentes de realidad virtual. Entonces, que la divulgación científica facilite también el trabajo académico de los maestros y el aprendizaje significativo de los alumnos. Tenemos que comprender... Perdón, perdón, José Esteban. Estamos viendo precisamente algunas imágenes de esta iniciativa que te me adelantaste. Yo te iba a preguntar precisamente sobre qué es el remolquito científico y estamos viendo que es un vehículo, es un remolque, donde tú lo acondicionas de una manera donde bien lo dices, es un laboratorio donde los jóvenes estudiantes van a poder experimentar, tocar, conocer. Platícanos un poco más de esto. Bueno, fíjate que lo que platicábamos detrás de cámaras, te comentaba que el remolque científico nace justamente en el periodo del COVID, cuando no había clases, ¿no? Comencé a armarlo pidiendo patrocinios, lo presentamos en un evento al señor gobernador del estado de Chiapas y pues está en investigación el remolquito porque también créeme que ya al andar con el remolque en las curvas o terracería de la sierra se me ha complicado un poquito. Por lo que precisamente esa es la idea de los prototipos, pues echarlos a andar, probarlos para ver qué dificultades también presenta el proyecto y pues en plática con otros compañeros maestros y otros mentores, por ejemplo, aprovecho a enviar un saludo a mi inventora, Lorena Rojas, que es una excelente divulgadora, investigadora en el estado de Chiapas, pero que no solo eso, sino que siempre nos tiende la mano y nos impulsa a nosotros a seguir nuestros sueños. Ella es una de las que me apoyó mucho en este proyecto del remolquito científico y que precisamente me ayudó a conseguirlo, ¿no? Pero ya en la prueba, en la práctica, hay lugares, amigo, que cuesta mucho dar vuelta con el remolque, por lo que estamos optando, porque sea un carrito como tipo bimbo, ¿no? De los carros, este... Ajá. De los de bimbo, los de... Ay, perdón por el comercial. ¡No! Adelante, adelante. Entonces, o también platicábamos con mi supervisor de zona y nuestros compañeros del consejo técnico pedagógico que podía... Que se podía hacer como tipo maletines donde también el maestro lo puede cargar y llevárselo al aula. O sea, que el laboratorio móvil, le llamemos así, también sea movible. O sea, movible. Que, por ejemplo, los kits de robótica, los kits de microscopios, de telescopios, de... No sé, de electrónica, puedan llevarlos en maletines y puedan ser usados en el aula. Esa es una de mis propuestas pensadas para el maestro rural de telesecundaria en este caso, ¿no? ¿Qué se necesita para esto? ¿Cuántos recursos se necesitan, José Esteban? Mira, de entrada, considero más que recurso es consolidarlo con diferentes actores profesionales en el tema. Ya que uno solo, por ejemplo, yo solito no puedo con todo. Necesitamos optimizar, platicar el proyecto bien con algún... con ingenieros industriales, tomar en cuenta a los demás compañeros docentes, porque yo puedo proponer algo, pero que realmente los compañeros, por ejemplo, no lo van a usar o la propuesta no es aterrizable. Entonces, necesitamos hacer un equipo que precisamente por eso estoy en el plan piloto con el remolquito científico escuchando las propuestas de mis compañeros, porque créeme que tengo compañeros docentes que son genios y que muchas veces no les damos voz o no les tomamos en cuenta sus propuestas. por lo regular eso se queda a veces... Hay maestros que tienen proyectos excelentes pero que están allá en el aula y muchas veces no los dan a conocer. Entonces, el proyecto del remolquito científico o del laboratorio móvil es... es incluyente, incluyente. Y créeme que la idea es que los diferentes sectores, por ejemplo, tú como divulgador de la ciencia podrías aportar también algún artículo o algún objeto o alguna maqueta referente a tu tema y que se vaya en el laboratorio. O sea, esta propuesta es integradora. O sea, no solo el maestro Esteban, sino que integrar muchas propuestas de diferentes compañeros maestros. Esto me recuerda mucho a una obra de Lennon y McCartney de los Beatles que decía más o menos así con una pequeña ayuda de mis amigos podemos transformar el mundo. Y por supuesto que sí, a mí me consta, yo estoy haciendo memoria y cierto es que nos encontramos en diversas ocasiones en los pasillos de Canal 10 donde pugnabas por tener un espacio que te permitieran hablar acerca de pequeños tips, de hablar acerca de hechos científicos enfocados a los estudiantes de educación básica y media. Y por supuesto, posteriormente nos encontramos ahí también en el edificio de la Secretaría de Educación en alguna incursión que tuvimos hace algunos años. Y bueno, lo cierto y hay que decirlo y esto va para son secretos a voces es que hay una falta de interés no generalizada pero sí en muchos estudiantes para aprender ciencia y tecnología. Esto es un desafío. Muchos estudiantes no ven la ciencia y la tecnología como relevantes para sus vidas o no están expuestos a ellas de manera adecuada en su educación. Esto, tú lo sabes, puede limitar el interés en seguir carreras en ciencia y tecnología y disminuir la participación de los jóvenes en la toma de decisiones relacionada con estos rubros. Además, existe una brecha lo mencionas bien una brecha de accesibilidad de la educación y la divulgación de la ciencia en diferentes regiones de México. Muchas comunidades muchas comunidades rurales y marginadas no tienen acceso a recursos educativos en pleno siglo XXIII y de divulgación de la ciencia con calidad porque limita la capacidad para desarrollar un interés y comprensión en la ciencia y la tecnología. Y todas las iniciativas bienvenido el remolquito científico bienvenido el apoyo en la labor que en diversas trincheras están haciendo gente como Lorena Rojas la maestra Lorena Rojas a quien ya tuvimos de invitar aquí precisamente hablando de divulgación científica. Yo te preguntaba si tú estás en motocintra porque tu semblanza curricular que me enviaste me dice que tú eres profesor de telesecundaria y estamos hablando de la zona sierra una de las zonas más difíciles para llegar geográficamente hablando en el estado de Chiapas. ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes estudiantes cuando tú les hablas de ciencia y tecnología? Hay un plan de estudios pero tú lo complementas. ¿Cuál es la respuesta de ellos, José Esteban? Fíjate que precisamente tú comentabas algo sobre que a la ciencia y la tecnología los jóvenes la han visto lejana pero nosotros los maestros y divulgadores de la ciencia tratamos de que ellos vean que está cerca que hay investigadores como tú que no necesita no es el que sale en Discovery pero tenemos un excelente divulgador aquí en Chiapas que por ejemplo eres tú científica Lorena Rojas Silvia Ramos geóloga entonces tratamos de vincular también a los jóvenes que vean que la ciencia también está cerca a nosotros y que nosotros podemos hacer ciencia por ejemplo lo que está haciendo Luis Enrique Velasco con Lorena Rojas de aquí en Chiapas sobre tecnología espacial está cercano y nosotros nos debemos encargar de enseñarles a ellos que hay oportunidades que hay propuestas de abrir de abrirle las puertas a los jóvenes el caso de Kenneth que fue posible llegar a la NASA a conocer la tecnología de la NASA y ver que incluso chiapanecos trabajan para esa gran institución que ha llevado al hombre a pisar la luna entonces nosotros como maestros creo que es quitarle el miedo pero sobre todo enseñarles que ellos descubran que la ciencia está a cada paso que dan para que ellos se enamoren desde que el niño observa a través de un microscopio láser las bacterias y que lo puede hacer con un láser sencillo y una gota de agua contaminada se da cuenta que debe hervir el agua que los microorganismos existen porque hay niños que desconocen eso como no lo ven con los ojos así a simple vista pero al verlo a través de un láser que es un experimento muy común que yo hago en mi escuela es un láser que se proyecta en una gota de agua y puedes ver los microorganismos ellos se sorprenden y comprenden que ya no deben tocar el agua tomar el agua sucia de la llave porque se pueden enfermar desde ahí estás cambiando parte de la cosmovisión que ellos tienen somos agentes de cambio en la comunidad y tenemos que compartir esos conocimientos yo siempre he dicho que si no compartimos los conocimientos aprendidos no de nada sirve saber hay muchos compañeros que estudian maestrías posgrados pero no comparten nada incluso han llegado a decir que les ha costado porque lo van a compartir pero yo creo que el conocimiento debe compartirse para que día a día seamos una mejor sociedad precisamente Aristóteles le atribuyen la siguiente frase conocimiento que no se comparte es conocimiento perdido muchas veces uno de los factores atribuible al ser humano uno de los tantos lastres que tenemos es el egoísmo José Esteban y si bien lo dices muchos profesores muchas muchas personas que dicen es que a mí me ha costado porque voy a compartir precisamente para constituirnos en un motor de cambio no todos tienen acceso aun y cuando estamos en la época de las tecnologías de las nuevas tecnologías de la información no todos tienen acceso a las mismas y el conocimiento sin duda debe compartirse o se va a perder tenemos comentarios de nuestro de nuestro público de nuestro público internauta por ahí tenemos a ahorita te comento el doctor Neim Farrera que manda saludos felicidades nos dice por acá también a la profesora Marisol Rodríguez saludos desde Reforma saludos también a Viviana Doretti Flores Vázquez en Tuxtla Gutiérrez al doctor Ernesto López Gutiérrez que nos está viendo en estos momentos y tenemos tenemos una pregunta de parte de un menor que estudia la preparatoria dice yo quiero ser su nombre es José Guillén Hernández dice yo quiero ser científico siempre me ha gustado la ciencia que necesito para ser científico la pregunta para el invitado que necesito para ser científico y me reconozca José Hernández Guillén pregunta no para ser científico primeramente yo creo que no sé qué edad tenga quien pregunta 16 años tiene 16 años sí amiguito leer leer meterte a plataformas precisamente hoy en día las tecnologías nos han acercado a diferentes plataformas tratar de ir a eventos de divulgación de la ciencia para enfocarte en qué rama quieres llegar a ser y un científico no es como nos lo pintan como nos lo han vendido a veces las televisoras convencionales he tenido la oportunidad de conocer diversos científicos con una gran con una gran sencillez Chiapas es semillero de científicos Chiapas es semillero de científicos y que tienes que ser muy rigioso para estudiar cumplir tus tareas salirte de la línea a veces que trazan nada más el sistema educativo esa es una clave muy importante ir más allá del plan y programa de estudio que te dan en la escuela entonces ahí está la clave para poder adquirir mayores conocimientos y mayor comprensión buscar a científicos platicar con ellos en un parte de algún tema en específico yo creo que ese es mi consejo para que puedas llegar a ser científico muy bien pues ahí está perdón ahí está la respuesta de un experto que ha dedicado muchísimos años precisamente a las tareas de divulgación científica estamos ya en la recta final de esta emisión profesor José Esteban pero platícame en este andar que tú que tú escogiste en este sendero de la divulgación científica esto te ha traído reconocimientos hay que decirlo porque honor a quien honor merece el año pasado obtuviste junto con tu un grupo de estudiantes de telesecundaria si no estoy mal informado un segundo lugar en uno de los eventos más importantes a nivel juvenil en ciencia y tecnología platícanos de esto rápidamente obtuvimos un segundo lugar en nuestro ciencias Ciaplas con un grupo de alumnas con el tema que se llama viajemos juntos al espacio que es un tema de divulgación científica con enfoque de equidad de género esto se investigó nació porque el papel de la mujer ha sido discriminado durante mucho tiempo y que hoy en día se está luchando por cada vez darle más la importancia nace porque mis alumnos me preguntaban profe científicas hay existieron científicas hay muchas entonces de ahí nació el proyecto que se llama viajemos juntas al espacio es un proyecto de educación científica lo presentamos aquí en Exposiciones Chiapas y pues sacamos el segundo lugar y nos dio el pase para estar participando en Exposiencias Nacional San Luis Potosí con la delegación Chiapas así mismo también el proyecto se metió a concursar en mujeres al Instituto Nacional de la Mujer y fuimos un equipo de los 14 ganadores también con el mismo tema viajemos juntas al espacio con enfoque de equidad de género la idea es resaltar el papel de la mujer en la ciencia ya que pues ha tenido según estudios todavía la mujer en la ciencia es discriminada entonces el proyecto es resaltar a mujeres Fernanda Campa la primera fiela mexicana a Julieta Pierro a científicas chiapanecas y mostrarle a las alumnas de la región Sierra y de Chiapas que hay científicas que están trabajando en investigación en divulgación y que son mujeres y mujeres excepcionales ese es una pregunta profesor una pregunta ¿se ha discriminado a la mujer en el terreno científico o no ha habido interés de las mujeres por participar en este campo porque tengo entendido que actualmente en Chiapas se está apoyando como no se había hecho antes hay un sistema estatal de investigadores desconozco cuál es el padrón en cuanto a cuántas mujeres cuántos hombres hay cuántos hombres hay pero creo que hay un equilibrio entre los mismos se ha incrementado el número de participantes y ahora también pueden ingresar estudiantes tengo entendido hay una modalidad por parte del Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación para incluir estudiantes dentro de este padrón voy a checar los datos porque si sería muy interesante conocer al momento cuántas mujeres están dentro de este padrón del sistema estatal de investigadores que está impulsando el Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación pues el tiempo se nos acaba profesor José Esteban y yo creo que vamos a comprometerte a que invites a tu equipo a este equipo ganador que estuvo presente en la Exposciencia de San Luis Potosí y hagamos una segunda entrega de este de Biosfera Podcast para que nos hablen acerca de esta experiencia que sea un aliciente de alguna manera para que vean que sí se incluye a la mujer para que vean que es posible divulgar las actividades científicas que están haciendo y que los chavos se sientan inspirados se sientan y digan oigan pues si ellas pudieron nosotros también y ya que hablabas hace rato de la maestra Lorena Rojas va a un reconocimiento especial porque ella está trabajando ahorita en la agencia espacial chiapaneca Space Zero Gravity con un semillero de especialistas doctores todos ellos de diversas ramas que son chiapanecos así jóvenes chiapanecos que van a dar una sorpresa muy pronto en la fabricación y lanzamiento de nanosatélites construidos aquí en el estado de Chiapas algo más que desees agregar maestro José Esteban pues te agradezco mucho agradezco mucho la oportunidad en tu espacio de verdad estoy muy contento porque me hayas tomado en cuenta y reconocer que Chiapas está está acrecentando su el trabajo de investigación tanto en mujeres como en hombres y por ejemplo en tecnología espacial es una realidad lo que el ingeniero Luis Enrique Velasco está haciendo en conjunto con Lorena Rojas estamos ya se puede decir que Chiapas ya está abordando en la tecnología espacial y eso me llena a mí de satisfacción y sobre todo que es un tema que se lo comento a mis alumnos y los motiva para seguirse preparando a diario le digo a mis compañeros maestros que no tengan miedo que no todos lo sabemos si no lo sabemos preguntemos investiguemos que no nos dé miedo decir no lo sé que al contrario sea algo para que nos motive para seguir investigando conociendo temas sobre todo científicos y de divulgación de la ciencia y que eso lo llevemos a las aulas para cambiar mentalidad de nuestros alumnos la duda es el principio de la sabiduría decían los sabios de la antigüedad y este espacio está abierto profesor José Esteban las veces que tú gustes es uno de esos espacios que hemos tratado que no sucumba ante la gran cantidad de contenido de todo tipo que hay en las redes y precisamente con un palito con una barrita de plastilina utilizando los recursos gratuitos que hay en las redes estamos llevando biosfera podcast ya 51 emisiones que tenemos desde hace ya casi un año estamos por cumplir nuestro primer año de biosfera podcast este componente del proyecto integral de periodismo ambiental biosfera 10 donde intentamos poner nuestro granito de arena en cuanto al periodismo ambiental la conservación el desarrollo sustentable y por supuesto la divulgación científica mi agradecimiento profesor José Esteban muy amable muchísimas gracias este es tu espacio esta es tu casa muchísimas gracias y aprovecho aprovecho públicamente para solicitar tu material muchos de los materiales que has hecho de investigación ecológica para que sea proyectado en los laboratorios móviles y en el remolquito científico voy a a solicitar de ese material que creo y considero va a ser de mucha importancia proyectárselo a los alumnos allá en las comunidades todo ese material que tienes vamos a tratar de seleccionar lo que nos pueda ayudar para promover esta divulgación científica en las comunidades rurales de mi parte cuenta con ello ya hay que hacer alguna algún tipo de tramitología con la gente del sistema chiapaneco espero no ponga ningún ninguna traba para hacerlo y aprovecho antes de que de que cortemos la transmisión un llamado al gobernador del estado al doctor Rutilo Escandón Cadenas para que continúe apoyando la divulgación científica hay un un semillero muy importante de jóvenes científicos que ya están dentro de los terrenos científicos y no hay que cejar en el apoyo que se le pueda dar y sobre todo en estos proyectos como el remolquito científico pues que lo modernicen que lo apoyen y que lleven esas dosis de ciencia a todos los rincones del estado de Chiapas muchísimas gracias nuevamente profesor José Esteban García Fernández muchísimas gracias a ti mi estimado amigo que tengas muy bonita tarde hasta luego hasta luego ahí está la la opinión la opinión de nuestro invitado que hizo verdaderas maravillas para poder conectarse si ustedes escucharon ruido de fondo es que estaba en una cafetería en alguna plaza comercial de Tuxtla Gutiérrez él viene desde Motocintla vino con su familia nos pusimos de acuerdo recientemente hace un par de días oye me parece muy interesante él es parte lo acaban de nombrar de manera honoraria en un consejo científico de asesoría científica tengo entendido en el instituto de ciencia tecnología e innovación entonces dije me llama la atención ya ni abordamos el tema pero habrá una segunda entrega para conocer los esfuerzos de gente como él de gente que está muy comprometida con la divulgación del conocimiento científico con la divulgación de cuestiones que tienen que ver con la conservación de la naturaleza y el desarrollo sustentable hay un comentario hay comentarios que tenemos aún el doctor Neim Farrera nos dice la divulgación puede cambiar la vida de muchos niños totalmente de acuerdo la vida de la sociedad chiapaneca en general yo escuché los primeros comentarios doctor Neim tú que nos estás sintonizando cuando se dio a conocer que Chiapas iba a lanzar nanosatélites inmediatamente fue de desdén de apatía como los chiapanecos como no claro que sí hay mucho talento aquí en esta en esta entidad del sureste mexicano que históricamente por las cuestiones geográficas y socioeconómicas estuvo pues digamos aislado pero las vías de comunicación han acercado han acortado distancias y hoy Chiapas está figurando de una manera muy importante hay que seguirle la pista en materia de ciencia y tecnología y hay que recordar en materia de medio ambiente Chiapas ocupa el segundo lugar en biodiversidad a nivel nacional tómenlo en cuenta porque es una gran responsabilidad tenemos información que en estos momentos a las 6 de la tarde 18 horas con 38 minutos el cañón del sumidero registra un fuerte incendio los seres humanos son los únicos animales de la creación decían los sabios que tropezamos una dos tres y n mil veces con la misma piedra esta es una historia que ya no sabemos por qué se queman las paredes del cañón del sumidero no crean que ahí van a plantar no sabemos qué suceda pero sí uno de los factores que inciden en esto que son protagonistas somos los seres humanos mi nombre es Carlos Jiménez yo los espero el próximo miércoles en punto de las 18 horas cuídense mucho que pasen la vida asijer asesoría integrar para la gestión de riesgos porque nuestra experiencia es su ventaja gorditas don Rafita las de convivencia llenitas de sabor presentaron no 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 Gracias por ver el video.